Una de las herramientas más utilizadas para la resolución de problemas es la metodología 8DES, en la cual, mediante la constitución de un equipo competente y siguiendo un proceso de análisis y toma de decisiones estructuradas en 8 pasos, permite resolver los problemas focalizándose en los hechos y evitando la subjetividad. Esta herramienta se denomina así porque son las 8 disciplinas que se deben poner en práctica si se quiere resolver con éxito un problema. Veamos qué implica cada una de estas disciplinas. Disciplina 1. Construir el equipo. Durante esta etapa se forma un equipo de personas considerando sus habilidades técnicas, experiencia y la autoridad necesaria para poder gestionar la resolución de problemas y la implementación de soluciones. Disciplina 2. Describir el problema. Teniendo claro lo que no funciona, se debe describir el problema. Cuanta más clara y concisa sea la descripción, mayores serán las posibilidades de resolverlo. Disciplina 3. Implementar una corrección. Posiblemente una solución definitiva puede no ser inmediata, por lo que debe plantear una solución provisional al problema que evite que se salga de control y permita ganar tiempo. Disciplina 4. Identificar la causa raíz. Al presentarse un problema se nos ocurren muchas posibles causas. Lo cierto es que solo unas pocas de ellas son las verdaderas culpables y es en esta cuarta etapa donde se identifican. Disciplina 5. Determinar las acciones correctivas definitivas. Al identificar la causa raíz del problema se deben formular soluciones permanentes a las mismas, teniendo como resultado la elaboración de un plan de acción en el que se detalle para cada solución lo que se debe hacer, quién lo debe hacer y en qué plazo lo debe hacer. Disciplina 6. Implementar una solución permanente. Aquí es el momento de ejecutar el plan previamente identificado. Asegúrate de dar seguimiento a la eficacia de estas acciones y de esta forma evitar que vuelvan a aparecer fallos similares. Disciplina 7. Evitar que el problema se repita. Se debe prevenir a toda costa que la crisis vuelva a aparecer y para ello lo recomendable es actualizar todo lo relacionado con el proceso, es decir, procedimientos de control, manuales de entrenamiento, especificaciones, comunicación, etc. Disciplina 8. Celebrar el éxito. El equipo ha sido quien ha logrado los resultados. En ningún momento debe olvidarse. Es por ello que esta herramienta recomienda reconocer dicho trabajo. Por ejemplo, comunicar el éxito obtenido al resto de la organización y reconocer el esfuerzo otorgado. En otras palabras, la mejor etapa de esta herramienta. Espero que la información te haya sido de ayuda. Y recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día y un sistema de gestión no queda exento de ello. Te invitamos que dejes tus preguntas en los comentarios bajo este video y lo compartas con alguien a quien crees pueda ayudar esta información. Conoce más sobre esta y otras herramientas que te ayudarán a mejorar los procesos de tu organización a través de nuestras redes sociales. Y no olvides que si quieres especializarte en los sistemas de gestión, puedes tomar nuestras capacitaciones online.